La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hebreos capítulo 11, versículo 27 En esta parte está basado el mensaje de esta hora Hebreos capítulo 11, versículo 27 Vamos a dar lectura como está escrito y dice de la siguiente manera Hebreos 11, versículo 27 Vean lo que dice Dice de la siguiente manera Por la fe dice, dejó a Egipto no temiendo la ira del Rey Porque se sostuvo como viento a quien dice En esa parte está basado el mensaje de esta hora Y yo lo he titulado Poniendo la mirada en lo invisible Propósito de Dios es que pongamos nuestra mente En el premio, en el galardón que traerá A todos aquellos que se convierten a él Dice Apocalipsis 22, 12 Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según haya sido su obra ¿Cuántos queremos un tercer galardón? ¿Todos? Bueno, debemos de poner nuestra mirada en lo invisible Esto es, en las cosas que nos venimos Tenemos un ejemplo Moisés, si denota el ejemplo Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozamos de leyes temporal del pecado Vean lo que dice el capítulo 11, versículo 24 al 26 Para que comprobemos lo que estamos diciendo Dice, por la fe Moisés hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón Oigan bien, él rehusó Se llamarse hijo de la hija del faraón Dice, y escogiendo antes Ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozaban de los deleites temporales del pecado A veces, hermanos, este es el obstáculo Para mantenernos en la iglesia Moisés dice que escogió El ser maltratado con el pueblo de Dios ¿Cuántos quisieron ser maltratados? Es una pregunta ¿Por qué Moisés escogió esto? Dice que escogió antes el ser maltratado con el pueblo de Dios Al pueblo de Dios nunca lo ven bien Al pueblo de Dios siempre lo ven de medio lado ¿Verdad? Siempre están murmurando en contra de él Pero dice Moisés que él escogió El ser maltratado con el pueblo de Dios Dice que gozar de los deleites temporales del pecado Imagínense que Moisés estaba en Egipto Ahí tenía todo No le hacía falta nada Pero él no quiso quedarse ahí Porque sabía de que Dios lo estaba esperando Para poder ir a liberar su pueblo Y dice el versículo 26 Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los deseos Que los tesoros de los ejíces Porque tenía puesta la mirada en el galardón Ahí tiene que estar nuestra mirada hermano No tiene que estar nuestra mirada en las cosas que se ven Porque lo invisible no lo podemos ver Y ese invisible es Dios Él nos ha creado y nos ha hecho su pueblo Para que podamos tener el privilegio de gozar de las maravillas de él Nuestra mirada tiene que estar en las cosas espirituales Solo así podemos tener respuesta a nuestras oraciones Vean lo que dice el segundo libro de los reyes Capítulo 6, versículos 15 al 17 Vamos a ver el segundo libro de los reyes Capítulo 6, versículos 15 al 17 Vamos a ver ahí para que podamos ver De que Dios cuando nosotros Cuando el siervo de él pone su mirada en las cosas espirituales Él le oye, Él le da lo que Él le pide Vamos a ver el segundo libro de los reyes Capítulo 6, versículos 15 al 17 Veamos lo que nos está diciendo ahí Para que podamos ver lo que el Señor nos hace ver Y que debemos de aprender Para que podamos mantenernos siendo pueblo de él No importando los sufrimientos No importando que nos vean mal Sino por el contrario Sino por el contrario Mantenernos fieles a él Hasta la muerte Así como lo prometimos Cuando nos convertimos Capítulo 6, versículos 15 al 17 De segundo libro de los reyes Miren lo que dice Y se levantó de mañana Y salió él Y salió él Que es el que servía Al varón de Dios Y aquí el ejército Que tenía sitiada la ciudad Con gente de a caballo y carro Entonces su criado le dijo Ah, Señor mío ¿Qué haremos? Él le dijo No tengas miedo Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Y oró el liceo Y dijo Te ruego, Jehová Que abra sus ojos Para que vea Entonces Jehová Abrió los ojos del criado Y miró Y aquí que el monte Estaba lleno de gente De a caballo Y de carro de fuego Alrededor del ejército ¿Qué podemos ver ahí? El criado de el liceo Tenía puesta su mirada En las cosas que se ven Él estaba con miedo Porque veía La ciudad Si traía la vez De caballo De gente Gente, verdad Que estaba ahí Queriendo destruir Al siervo de Dios Entonces Él llega Abatido Y le dice Ah, Señor mío ¿Qué haremos? Porque mira Que son muchos Los que están alrededor de nosotros Y dice El liceo No tengas miedo Más son los que están con nosotros Pero el criado No veía eso Él estaba pensando Que toda esa gente Los iban a destruir Hasta que El liceo Dice Oró Y le dice Te ruego Jehová Que abra los ojos Para que vea Para que se convenza Que ponga la verdad En lo invisible En lo que no se ve Que es más Lo que están con nosotros Que están ahí Ábrele los ojos Y dice Que Jehová Le abrió los ojos Al criado De el liceo Y dice Que Dios Dice Mira lo que vio Dice Y oró el liceo Y dijo Te ruego Jehová Que abra sus ojos Para que vea Entonces Jehová Abrió los ojos Del criado Y miró Y aquí Que el monte Estaba lleno De gente De caballo Y de carros De güero Alrededor De el liceo Que podía hacer La gente Contra el liceo Pues nada Pues estaban Llegados Y donde estaban Pasando Pues dice el señor En el darnos 34 7 Que el ángel De Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Oiga bien Dios lo está guardando Pero eso lo vamos a ver Con nuestros Somos espirituales Con nuestros Somos canales No vemos nada Y eso Pero si Dios está ahí Dice El acampa Alrededor Oiga bien Pero oiga bien Alrededor de quien acampa Dice A los Alrededor de los que le Temen ¿Cuántos tenemos Temor a Dios? Todos Entonces Tenga la seguridad Que si usted lo vea Pero Dios está Al lado de usted Dios está Para ayudarle Entonces Podemos ver acá Que Jehová Le abre los ojos Y sea el creado De Jehová Para que viera Que eran malos Que estaban Alrededor De Jehová Que en los montes Estaban Habían ahí Caballos Dice Con gente Y dice Que eran Carros de vuelos Que habían ahí Imagínate Que bonito Cuando nosotros Ponemos la mirada En lo invisible Cuando sabemos Que Dios Está con nosotros No importando Que nuestros ojos Miserales Vean Sino Nuestro entendimiento Las agresiones Hermanos Nos preparan Para ver A Dios Vean lo que dice Job Capítulo 42 Versículos 1 al 6 Job Capítulo 42 Versículos 1 al 6 Vamos a ver Que dice Job Capítulo 42 Versículos 1 al 6 Job Job estaba Abatido En su enfermedad Que le había Aparecido Y dice ahí Respondió Job a Jehová Y dijo Yo conozco Que todo lo puede Y que no hay Pensamiento Que se esconda De ti ¿Quién es el que Oscurece El consejo Sin entendimiento? Por tanto Yo hablaba Lo que no entendía Cosas demasiado Maravillosas Para mí Que yo No comprendía Oiga bien Oye Te ruego Y hablaré Y te preguntaré Y tú me enseñarás De oídas Que te había oído Mas ahora Mis ojos Te ven Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento En poco Y silencio Oiga lo que dice Job Dice yo No entendía Para nada ¿Por qué? Porque estaba Pensando Con la mente Carnal Estaba viendo Con los ojos Carnales Pero él Dice Respondió Job A Jehová Y dijo Yo conozco Que tú Todo lo puedes Y que no hay Pensamiento Que se esconda De ti Que Dios Nadie Se puede Esconder Dios Todo lo sabe Todo lo ve Dice Hebreos 4 13 Dice Que todas Las cosas Están desnudas Delante De aquel Que tenemos Que dar Cuenta Así que Dice Yo conozco Que todo Lo puede Que no hay Pensamiento Que se esconda De ti Nuestros pensamientos Todos los Dios los conoce Si estamos Pensando bien O estamos Pensando mal A Dios No se puede Engañar Si alguien Dice Que puede Engañar A Dios Pues está Equivocado Dice Galatas 7 No os Engañéis Dios No puede Servular Todo lo que El hombre Sembrar También Segará El que Siembra Para el Espíritu De el Espíritu Segará Vida Eterna Y el que Siembra Para la Carne De la Carne Heredará Con Construcción O Destrucción O De Así que Hermanos Debemos De Tratar De Mantenernos Bien Porque Al Señor Nadie Lo puede Engañar Versículo 3 Dice ¿Quién Es el que Oscurece El consejo Sin Entendimiento? Nada más Que Dios Él Es el que Oscurece El consejo Sin Entendimiento Guadvalde Está queriendo Aconsejar De su propia Iniciativa Que no Es Dios Que está Hablando El Con El Con Con Entendimiento Se puede Entender Entonces Por eso Es que Dice ¿Quién Es el que Oscurece El Con O sin Entendimiento? Por tanto Yo hablaba Lo que No Entendía Dice No Estaba Hablando Con Las Que Yo No Sabía Pero Ahora Me Doy Cuenta Mira Lo que Dice Oye Te Ruego Te Hablaré Te 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 Preguntaré Y tú Te Estaba Diciendo No A Dios Óyeme Tú Eres El que Me Puedes Contestar Las Preguntas Te Ruego Y Hablaré tú te preguntaré y tú me enseñarás hermanos, digámosle a Dios enséñame enséñame tu consejo para poder hablar exactamente lo que tú dices en tu palabra no sacar de nuestra propia cabeza, porque lo que sacamos de nuestra propia cabeza es pan nos podemos equivocar sin embargo Dios nos equivoca entonces dice acá, te preguntaré y tú me enseñarás y dice, de oídas te habían oído ¿qué quieres con esto? yo no entendía lo que te oí te lo entendía ahora conozco que tú no lo sabes, ahora sé que sólo tú me puedes enseñar para que pueda hablar palabras que vean directamente tú ya, ahora dice, de oídas te había oído, más ahora mi tomo se ve ya volviendo con nosotros del entendimiento hacia lo difícil mis ojos te ven ¿cuánto puedes decir esto también? mis ojos te ven ahora entiendo de oídas te había oído no había puesto mucha atención no sabía lo que decía dice Job pero ahora mis ojos te ven hermanos cuando nuestros ojos espirituales se abren podemos ver las maravillas de Dios y es ahí donde nos vamos a mantener ser fieles a él y no nos vamos a apartar en ningún momento y yéndonos para las cosas del mundo las prácticas que la gente tiene dice el versículo 6 por tanto me aborrezco dice Job y me arrepiento en el fondo y se le dicen y fue como mi oídas que había oído yo no sabía lo que yo no era pero ahora me solté así que ahora me aborrezco yo no soy nadie en otras palabras me aborrezco y me arrepiento de haber hecho lo que hice entonces vemos acá que las aflicciones nos preparan para ver a Dios Job estaba sufriendo tenía ese problema de esa charla que el mismo enemigo de Dios le había puesto porque Dios le dio permiso para que no pudiera pero Dios sabía que Job no le iba a fallar sabía que Dios era íntegro que era perfecto que era recto que era temeroso que nunca lo iba a ofender ahora vamos a ver también dice la pureza del corazón es esencial para ver a Dios Mateo capítulo 5 versículo 8 está diciendo vean lo que dice el Señor Jesús en sus bienaventurados Él decía bienaventurados de ser los de limpio corazón porque ellos esperan ¿por qué quieren estar limpio el corazón? por la siguiente razón es necesario hermanos que el corazón esté limpio porque eso es lo que nos lleva a que nuestros ojos vean las maravillas de Dios por eso dice que la pureza del corazón es esencial para ver a Dios y dice Él bienaventurados los de limpio corazón porque ellos esperan ¿por qué quieren estar limpio el corazón? por la siguiente razón Dios no puede morar en un corazón sucio un corazón lleno de rencores un corazón lleno de odio Dios no está ahí Dios necesita morar en un lugar limpio o acaso nosotros nos sentimos bien cuando la casa está sucia no nos sentimos bien llenar que la casa esté sucia y ir viviendo aquello que no se ve bien mucho menos Dios va a sentirte bien al ver que su corazón no está sucio y Él no puede morar allí por eso es que el líder bienaventurados los de limpio corazón porque ellos sí van a tratar salvación ahora si queremos alcanzar salvación debemos de permitir que el Señor more ahí pero ese corazón tiene que estar limpio el Señor siempre ha hecho énfasis en el corazón dice por ver los 4.23 ante toda cosa guarda guarda tu corazón ¿por qué? porque de Él manda la vida y manda dos vidas siempre he dicho manda dos vidas la vida física y la vida espiritual la vida física si el corazón está fallando usted va a crecer la mente ¿por qué? porque este órgano es el que impulsa la sangre para darle vida al cuerpo entonces si ese es el lugar de Dios entonces de ahí manda la vida y el Señor también por eso le dice mándalo ante todas las obras puede estar dado las cosas pero antes manda el corazón porque Él manda el día el día del corazón Proverbios 23.26 dice dame hijo mío tu corazón y mire en tus ojos por mis caminos el Señor nos aconseja hermanos porque Él quiere que pongamos nuestra mirada en lo que no se ve en lo invisible ahora todos los de limpio corazón son los que van a poder estar con el mío que dice Salmos capítulo 24 capítulo 3 capítulo 4 vamos allá ahí atrasito Salmos capítulo 24 versículos 3 y 4 para que podamos ver y debemos de poner mucha atención y debemos de hacer el esfuerzo de que nuestro corazón esté limpio mire lo que dice ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? hay una interrogante ahí ¿quién subirá dice al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? y dice la respuesta el 4 dice el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con vengan oiga bien el que no ha sido mentiroso ese dice que va a llegar allá ¿por qué? porque está limpio dice de manos dice el primero dice limpio de manos y puro de corazón el corazón en primer lugar para que Dios more allí entonces el que no ha elevado su alma a cosas vanas me ha jurado con engaño que no ha dado mintiendo que siempre ha hablado la verdad porque ha reconocido que Dios es verdadero y si es hijo de Dios tiene que seguir el ejemplo de Dios porque Él es verdadero Él no miente dice el romano que se pasa ante todo que hay esperanza y todo hombre mentiroso el hombre puede mentir pero Dios no miente entonces dice el acá que el que no ha jurado con engaño ese va a estar allá en el monte o sea el lugar que Él ha preparado versículo 5 dice Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh Dios dejando busquemos a Dios permitamos que nuestro corazón esté limpio para que Él pueda morar ahí y que nuestra mirada no esté en las cosas de acá sino en las cosas que no se ven en las cosas espirituales en las cosas invisibles la visión espiritual y sólo la poseen los verdaderos cristianos miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 17 y 19 vamos a ir al Evangelio de la Segunda Juan en el capítulo 14 versículos 17 y 19 para que podamos ver de que la visión espiritual sólo la poseen dice los que son verdaderos cristianos 14 17 y 19 miren lo que dice el Espíritu de verdad al cual el mundo lo puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros dice el 19 todavía un poco y al mundo no le verá más pero vosotros beberéis porque yo vivo vosotros también visiteis oye el Espíritu de verdad el Espíritu de Dios nadie lo puede ver nadie lo puede conocer porque no le ve el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve con nosotros con nosotros carnales no podemos ver así pero con nosotros el Espíritu de Dios entonces porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros levanten la mano ¿cuántos tiene el Espíritu de Dios? ¿no? si es que el Señor dice bien claro dice que ese Espíritu nadie lo conoce porque no le ve no lo puede recibir pero vosotros dirías un discípulo y le dice a la iglesia ustedes se conocen ¿por qué? porque mora en ustedes ahí está el Espíritu Santo dice mora en vosotros y estará con vosotros ese no se va ahí está a menos que usted haga cosas mal el Espíritu lo deja dice el versículo todavía un poco dice Jesús y el mundo no me verá más pero vosotros me enteré ¿de qué manera lo digo a los discípulos? a través de los ojos de su hijo a través de ponerla en lo bien visible a través de estar seguro de que Cristo va a preparar lugar para cada uno de nosotros y que ese lugar debemos de hacer algo para mantenernos entonces dice él que el mundo no lo verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también vivéis y esa vida hermanos que nos da es la vida espiritual ahora vamos a ver debemos pues dice poner nuestra mirada en lo invisible el Espíritu Santo es el encargado que los ojos de nuestro entendimiento se abran vea lo que dice Juan capítulo 16 versículos 14 y 15 veamos ahí más del artículo 16 capítulo 16 de Juan versículos 14 y 15 miren lo que dice él me glorificará porque tomará de lo mío y él lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber el Espíritu Santo es el único que le puede hacer conocer es el único que puede ayudar a usted para que pueda glorificar al Señor confiado en que él está escuchando ¿cuántos creen que Dios escucha la palabra? todos bueno lo podemos saber por medio de nuestra nuestra vista espiritual entonces vemos acá ahora veamos lo que dice Lucas capítulo 24 y 45 mire que cuando los apóstoles andaban con el Señor ellos no entendían muy bien las escrituras o sea que veían las cosas que Dios hacía pero ellos no estaban muy convencidos porque los ojos espirituales no estaban abiertos sin embargo cuando él se va dice que él les abre el entendimiento para que comprendiesen las escrituras capítulo 24 versículo 45 de Lucas mire lo que dice desde el 44 vamos a leer y dice y les digo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salvos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras en ese momento ellos no habían entendido porque los ojos no se les habían abierto y se les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras por las sentías donde que él ya no iba a estar con ellos les abrió el entendimiento para que ellos pudieran entender y pudieran llevar el mensaje a las demás personas entonces debemos permitir que el Señor sea que nos abra nuestros ojos para poder ver las cosas espirituales el que tiene la mirada en lo invisible usa el telescopio de la fe vea lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 27 el texto base que tenemos ahí Hebreos capítulo 11 versículo 27 dice dice así por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo conmoviendo al invisible Moisés sostuvo dice que no temió el castigo del rey ¿vieron lo que dice? por la fe la fe es importante hermano porque la fe es la que nos ayuda a ver las cosas que nos ven si nosotros no tenemos la fe no vamos a proyectarse en las cosas que no se ven entonces dice acá que por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey el rey está enojado ¿verdad? contra Moisés pero dice él porque se sostuvo conmoviendo al invisible él sabía de que Dios le iba a ayudar él sabía que Dios estaba observando lo que estaba pasando él puso su mirada en lo invisible ahora nosotros debemos poner también nuestra verdad en lo invisible la iglesia tiene que vivir por fe dice Paula los corintios 2 Corintios 5 7 por ver andamos no por vista la gente y la gente hoy va por vista la gente quiere ver los dos carnalos pero con los dos carnalos no se puede ver las cosas que no se ven en todo en todo entonces vemos acá dice que él por la fe dejó a Egipto ahora vamos a ver el que tiene dice vemos acá Pablo aconseja a los colosenses y les dice lo siguiente vea lo que dice capítulo 3 versículo 1 al 4 de Colosenses mire el consejo mire el consejo que da el apóstol Pablo a los colosenses porque Pablo había entendido verdad las cosas espirituales y su mirada estaba ya en lo invisible porque él sabía que de allá era donde iba a venir su salvación Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4 mire lo que dice ahí el consejo que el apóstol da para que la iglesia pudiera poner su mirada en las cosas hacia arriba no en las cosas de la tierra porque no debemos poner las cosas mirada en las cosas de la tierra porque estas cosas van a pasar no han terminado dice 2 de Pedro capítulo 10 dice 3 10 dice que el día del Señor vendrá como la gloria de la noche en el cual y los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos también serán de fecho y la tierra y las obras que hay serán tranquilos entonces todo esto va a terminar entonces por eso no debemos de poner la mirada en las cosas de la tierra mire lo que dice Pablo en el capítulo 3 versículo 1 al 4 de Colosenses dice si pues habéis resucitado con Cristo ¿cuánto hemos resucitado con Cristo? ¿todos? veas consejo buscad dice las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la vientre pero ¿cómo podemos estar seguros de que hay cosas allá arriba en el cielo? por medio de nuestra fe si no tenemos fe eso es mentira dice la gente esto es mentira ¿y quién ha ido allá arriba? ¿quién ha ido y ha venido y ha contado cómo era arriba? sí estuvo uno allá y vino y se volvió ahí Cristo él vino a contar el cual que vino que fue y va a volver a esa cosa de una vez entonces dice acá y pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas hacia arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios no las de la tierra aquí no hay más aquí no hay nada aquí no debemos de buscar nada nada pero muchos nos afanamos por las cosas terrenales y las cosas de Dios las dejamos abrumadas nos ponemos en primer lugar a Dios que Él se merece estar en primer lugar en nuestro corazón y dice y se sigue diciendo miren el versículo 2 poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra hermanos Dios habla bien claro más explicación no podemos dar dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra porque ya le expliqué esto va a pasar dice Apocalipsis y luego dice y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo de la primera tierra pasada y a la tierra y ahí lo que ya está es que nos pareció entonces dice poner la mira en las cosas de arriba no es más de la tierra dice el versículo 3 porque habéis muerto oiga bien pero como es si hemos muerto y como es que estamos acá bueno es que morimos a las cosas terrenales a las cosas matadas morimos cuando nos bautizamos quedamos sepultados y esos pecados ya no pueden no deben devolver a nuestra vida porque morimos luego dice acá dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Cristo es la vida la de nosotros que soy el mismo que soy la vida entonces dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios ¿por qué? porque morimos antes de nada porque habéis muerto porque habéis muerto y vuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios de manera que si dijimos hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios no debemos poner nuestra mirada en las formas que nos van a dar cuando está dispuesto a poner la mirada ya en lo invisible porque lo invisible es lo que vamos a esperar ya vamos a ver al final lo que dice el doctor Pablo y vemos acá el versículo 4 dice cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria en la vida si hemos muerto con Cristo pongamos nuestra mirada ya porque cuando Él se manifieste también nosotros éramos manifestados con Él en gloria para y los de aquí dice el Señor que va a haber un evento en ese día cuando Él venga dice que va a haber una resurrección dice que los muertos en Cristo van a remitar primero luego dice Pablo a los tesalonicentes los que hayamos olvidado ya que estamos vivos no procederemos a los que durmieron o a los que murieron si no dice que éremos transformados pero bueno en un abril y en un abril miren que es que es rápido en un abril y en un abril en un abril y en un abril pero dice a la final trompeta porque se separa la trompeta se hace abrir la muerte Dios entonces dice Él que entonces también nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria pero si hemos muerto y buscamos las cosas que arriba pero ¿qué tal que estamos buscando las cosas eternales? Dios queremos ser el diario de esta tierra y si no va a dejar entonces lo que vale es lo que va a venir porque eso es eterno pero es espiritual ahora dice el apóstol Pablo que tenemos que hacer morir todo lo que nos hace caer en las cosas terrenales miren lo que dice el versículo 5 al 8 siempre de Colosenses dice hacer morir pues los terrenales pues nosotros fornicación impureza pasiones de sol deseos y avaricia que es idolatría todo esto había en cada uno de nosotros pero ahora que hemos muerto con Cristo nuestra mirada está ahí dice que hay que hacer morir todo esto y dice el rey cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia o sea que el que es cristiano y anda haciendo todo esto que dice esta linda que está acá es desobediente y no hace lo que Dios dice no ha muerto con Cristo de otra manera no puede buscar las cosas de arriba porque solo está buscando las cosas de la tienda entonces dice acá cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y no queremos que Dios esté enojado con nosotros debemos de verdaderamente haber muerto y tener nuestra mirada allá con el Señor ahora en las cuales del versículo 7 oiga bien en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella esto fue por el tiempo pasado no tiene que ser en tiempo presente porque si está en tiempo presente nosotros estamos mal delante del Señor y cuando Él venga vamos a reivindicar sí pero para condenación ven porque dice que los los que hicieron lo bueno la otra la resurrección de vida y lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación ¿cuántos quieren reivindicar para condenación? levanten la mano de nadie entonces nuestra mirada tiene que estar en lo invisible nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba no en la de la tierra por eso dice que nosotros anduvimos en otro tiempo dice Pablo los ven nos está diciendo y nos está diciendo esta mañana nosotros también pero ahora dice el versículo 8 dejad también vosotros todas estas cosas miren ira enojo malicia las ven palabras deshonestas de vuestra todos los que estamos acá tenemos que haber dejado todo eso y si lo hemos dejado todo eso es muestra que nuestra mirada está en las cosas de arriba pues en lo invisible entonces dice el apóstol Pablo para concluir dice debemos poner la mirada en las cosas que no se ven porque las que se ven miren lo que dice segunda de corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 segunda de corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 vamos a ver lo que sigue diciendo el apóstol Pablo ahí para para concluir segunda de corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 miren lo que dice el apóstol Pablo es bien específico en la explicación porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de Dios la tribulación esta leve tribulación ¿cuántos han llegado a tribular? hermanos cuando le llegan la tribulación dice el apóstol Pablo porque esta leve tribulación momentánea por un momento es pasajera es temporal no va a estar sufriendo todo el tiempo pero es necesario que si usted tiene la mirada en lo invisible usted va a sobrepasar todo eso y si no va a ser vencido la tribulación de Satanás pero él dice que es momentáneo pero esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso es eterno lo que nos queda ahora versículo 18 dice no mirando nosotros las cosas que se ven ¿sino lo que dice? sino las que no se ven ¿por qué? miren lo que dice pues las que se ven son temporales son pasajeras esto va a terminar pero las que no se ven son eternas hermanos nuestra mirada en lo visible nos lleva a obtener la vida eterna nos lleva a ocupar los lugares que Cristo dijo cuando iba dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo que los hubiera hecho en otras palabras me lo olvide yo no estoy engañando yo no le estoy diciendo mentira yo le estoy diciendo la verdad hay muchos lugares pero es necesario que su mirada esté allá arriba si ha muerto con Cristo pero si no ha muerto con Cristo entonces sigue haciendo cosas malas sigue portándose mal sigue hablando de los hermanos sigue teniendo rencor con él y personas y entonces no va a ser la vida porque el corazón tiene que estar en fin entonces hermano ahora hay una pregunta ¿dónde tienes tu mirada? entonces tenemos la mirada arriba de nuestra hermana que bueno nuestra mirada tiene que estar allá en el visivo no se ven las cosas pero creemos por fe la fe dice que es la certeza de lo que espera la convicción de lo que no se ve y esto nos mantiene en la iglesia por fe nuestra hermana tiene una alabanza invitación y tenemos amigos que hoy y esta mañana quieran ser parte de la iglesia quieran poner su mirada allá en las cosas que se ve lo invisible y darse cuenta que Dios está esperando una edad pues hoy es el momento que pueden acercar su situación hermano que es digno de recibir la gloria al que es digno de recibir honor levantemos nuestras voces y adoremos a Jesús Cordero de gloria de gloria